Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es sábado y al amado Arcángel Saquiel, la transmutación, el cambio, el pasar de lo malo a bueno y de lo bueno a lo excelente, a lo mejor, a lo que nosotros merecemos. En este día nos acompaña a las personas que nacen un sábado 17 de agosto, el ángel Mahavia, que es el ángel de la armonía, él se encarga de sincronizar todo para que nosotros estemos en tranquilidad, como debe ser tener nosotros la salud, el dinero y el amor, todo bien sincronizado para poder recibir la bendición. Números de suerte para las personas nacidas un día como hoy, el 82 y el 62 y el 83, qué bonitos números para las personas que nacen un día como hoy, pues un feliz, feliz cumpleaños y vamos a comenzar a entregar esas maravillosas noticias del día de ayer, viernes 16 de agosto, porque papá es un experto en callar la boca. Papá Dios es cuando nosotros estamos escuchando las críticas, estamos escuchando las disculpas, estamos escuchando los argumentos de todas las demás personas por las cosas que nosotros construimos y hacemos. Cuando dice todo está bien, sigan, sigan, sigan adelante, el día de ayer, más de cinco aciertos entregaron el Nomo y el Hada para ayer mismo, comenzando por este número, entregó el 3.53 y el 0.353 sale ganador, las cuatro cifras, que son las cuatro con lotería, eso es un sorteo grande. Y vagué, ese es el sorteo que sale para el día de ayer, vea, 0.353 paga cuatro millones de pesos, cuatro millones de pesos por mil pesos que se apuesten, dos mil son ocho millones y como ahora ya queremos tanto a las asadas, pues eso nos vamos de cinco mil para veinte millones de pesos. Muchas gracias y además lo entrega, vea, este Nomo, el día de ayer lo entregó, este Nomo fue entregado el día de ayer, pero el Nomo lo había entregado el día 16, el día 10, el día 10 lo entregó completico y el 16 se entregó el 3.53, entonces ustedes pueden revisar, ahí abajo está en los dos videos la fecha, el 10 y el 16, lo entregó el Nomo que reemplazó en el permiso el sábado pasado, el 0.353 completico este Nomo y por compensación por premio, entonces los Nomos y las hadas decidieron invitar a este Nomo el día de hoy para que nos entreguen números, ahí les dejo esa primera noticia, una noticia bien bonita. Continuamos porque todo sigue, vea, Astro Sol 30.65 fue entregado por el Hada también de el sábado pasado, el 0.65 con Libra. Continuamos, 0.552 entregado el día de ayer por Scorpio, por el Nomo del Suertudo, el 0.552 el día de ayer para ayer. Géminis, vea, es que este sorteo del paisita sí que ha sido, o nosotros tenemos que ser agradecidos con el sorteo, o el sorteo es muy agradecido con las hadas y los nomos. Tres números de cuatro cifras en esta sola semana y se ha manifestado varias veces ayer, todavía nos sigue entregando las tres últimas. Número entregado por el Hada del Sombrero del día de ayer para Géminis, el 0.685 de una vez lo entrega de ayer para ayer, que reclame el premio de una vez el día de hoy las personas de Antioquia. Antioquia. Ayer también, ayer, ayer, ayer se entregó el Hada, le entregó a Géminis este número, el 62.35 y salió con el sino a no día, el 72.35. El 2.35, vea, el 2.35, números de ayer para ayer. Si nosotros hacemos el análisis, entregaron las hadas para, vea, el Dorado, que es a nivel nacional, pero entregó para los paisitas, para que cobren de ayer para hoy, de una vez los que quieren decir, miren, es que no tenía la plata para participar en el ceremonial y para otras cosas urgentes, y ahí de una vez, ahí está la bendición, que, por eso digo yo cuando comenzamos el programa, Papá Dios es experto en callarnos la boca, entrega para la región cafetera con paisita, entrega para la costa, vea, ya, el sinuano, que es de la costa, pijao, que es de Ibagué, y también tenemos el sorteo de la fanta, el motilón, el motilón también nos salió el día de ayer, 5.57, la fantástica motilón para la región de Santander, 3.557, entregado el 12, por el gnomo de la casita del bosque, 5.57, Astroluna, vea, Astroluna lo entregó esta helada, el miércoles lo entrega para el día, el miércoles para el viernes, y este número, pero bien, 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 bien curioso, el 7.18 lo entrega el miércoles, pero si nosotros ponemos cuidado, el día 2 de agosto lo entregan, es entregado con el mismo signo, libra, dice libra, 7.18 se entregó el 2, y el día, maestra, aquí lo tenemos, el día 7 lo entregó otra vez de nuevo, y el día 14 fue entregado dos veces, dos veces este 17, 18, son prácticamente las señales que entregan las hadas, y uno tiene que estar muy pendiente, vea, 7.18 entregado cuatro veces en este solo mes, pero ya está con signo y todo, 7.18, eso es, son noticias, son bendiciones súper excelentes, excelentes, el que les estaba contando, vea, el motilón para la región cafetera, el 9.05 también entregado el día de ayer, es que fueron ayer cinco aciertos entregados con el horóscopo del día de ayer, para los que me están diciendo, pidiendo que mire, que por favor, vea, yo, tenemos aquí varios sistemas, uno de los sistemas es, que si lo quieren jugar los números del día, está bien, perfecto, aunque no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es, que ustedes tomen unos números en especial, y no los suelten por nueve días, porque es que, es muy infame cuando, se sueñan con un número, o llega un número, y lo soltamos tan rápido, que no, se juega hoy, no se ganó, entonces ahí quedó, pero sale al otro día, o al día siguiente, entonces son nueve días que hay que dejar a los números, estos números de ayer, de una vez, de una vez, salieron esos, tome la bendición, tome, para que tengan ustedes los recursos, 9.05 entregado con el, el A, del sombrero del día de ayer, continuamos, 4.99 lo entregó el Nomo hace ocho días, el viernes hace ocho días, y el suertudo, 4.99 para cafeterito noche, ahí lo tienen con todo, y la imagen de la señorita cuando entrega el número, 4.99 dice ella, y terminamos, por ahora, porque son mucho más los, aciertos que hubo el día de ayer, pero yo los dejo con estos nada más, 70.83 para Evening, y lo entregó Tauro, el Nomo Rich, es que Rich no falla, él siempre está entregando acá, dice, venga, yo también entrego a mí, ¿cómo me van a dejar por fuera? Entonces, ahí lo tenemos, a Rich entregando el número de, el Evening. ¿Qué es la invitación? Vea, es una, esta es la invitación oficial, porque hasta hoy ya no hay más plazo, ya se acabó, mañana, mañana hacemos el gran ceremonial de Abundia, está la invitación para participar en el ceremonial lluvia de oro, mañana, es el último día, para que ustedes reciban el magazine, con todas las, todas las, todas las bendiciones, aquí sí que hay bendiciones, la oración de entrada, la oración financiera al ángel Abundia, el horóscopo del duende millonario, con loterías recomendadas, numerología angelical, lunes, martes, miércoles, cada día, esta, esta tabla a mí me trae muy bonito recuerdos, ya les he contado varias veces lo que ha pasado con esta tabla, cuando le entregamos, cuadro de pagos urgentes, que el mes pasado le entregamos, y sí que nos ayudó, papá Dios, por medio de este cuadro de los pagos urgentes, el pago de la casa, los servicios, los préstamos, las hipotecas, pago del auto, los negocios, y los sueños y los números, que se soñó con abejas, que se soñó con un amigo, ay, media que noche me soñé con un amigo, que hace rato que no me veía con él o con una amiga, entonces, ay, vamos a mirar, que me soñé con un arco iris, vea, está lo más bonito del cielo, todo eso está aquí, con el número, que le trae la bendición, y también, para los que desean, el kit lluvia de oro, ya se acerca la hora cero, aquí está, ustedes lo quieren tener allá en su casa, con muchísimo gusto, con mucho gusto, lo van a tener, porque nosotros lo vamos a enviar directamente hasta allá, pero hoy es el último día, que nosotros aceptamos las inscripciones, para el pago, para participar en el día de mañana, en el lluvia de oro, de aquí tenemos el whatsapp, vamos a colocarlo bien grande, 321-458-6194, y reciben, reciben toda esta maravillosa bendición, porque yo digo que son bendiciones, tener el magazine, aquí hay millones en este magazine, cuando les haga yo el resumen, le diga, miren, ya salió el número, hoy es viernes, hoy es sábado, entonces decimos, el día de ayer, pierden, mira, ahí estaba el número, que entregó el arcángel Uriel, con ese número de cuatro cifras, tan bonito, mire, comienza con ocho, que es la prosperidad, el del día de los viernes, y entonces salió con lotería, y tú nos dices, salió con lotería de Medellín, qué alegría para los que tienen ese magazine, ahí está, y ustedes, es importante que lo puedan tener, es importante que ustedes tengan esa bendición, porque el papá Dios se manifiesta de muchas, muchísimas maneras, 321-458-6694, para que escriban a Marisela, por texto, la información para participar ya mañana, mañana no se recibe dinero en el salón, nosotros no recibimos dinero, y también a las personas que van a asistir, a Bogotá, es importante, de verdad que yo no quiero tener inconvenientes, que lleven el soporte de pago, cada uno, que mire que yo ya consigné, que yo ya pagué, entonces llevan su recibo, el recibo que les entregan allá, en la oficina donde ustedes realizaron el giro, es para que por favor todo sea correcto, ya el contador está llevando las cosas bien, nosotros tenemos los listados oficiales, pero para saber que son ustedes mismos y todos, entonces llevan su recibo, su recibo bien original, como es un recibo original, por cada uno de los participantes, no aceptamos fotocopias, mire que las cosas aquí, es en orden divino, como debe ser, 321-458-6694, y ya, ya, mañana es el gran ceremonial, así de que mañana, los esperamos con los brazos abiertos, señor Nomo, hoy se trajo la herradura, esa herradura, nos trae mucha suerte, señor Nomo, porque son números de hoy para hoy, como ayer, ayer fueron 5 números, de una vez que salieron ganadores, 4 cifras, 4, el pijado de oro, a mí me da muchísima emoción, muchísimas gracias a papá Dios, cómo se manifiesta en este programa, continuamos, mire para nuestros hermanitos, de Costa Rica, de Nicaragua, Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, también, lo están haciendo, de otros países de Centroamérica, y a mí me da muchísima alegría, entregarles el 16, el 21, 23, 72, y 83, que son los números, re fuertes, son re que te re que te fuertes, porque son para el super chance, y para la Lotería Nacional, de Costa Rica, continuamos, hoy estamos invitando, al hada que desde hace, el hecho, hace 8 días no estaba, porque estaba de permiso, y entonces nos envió, a una hada, en reemplazo, y vean, hoy también estaba entregando, números de esa, ellos como que se pusieron de acuerdo, y van a estar una, un sábado, y le dan el tiempo a la otra, van a reemplazar, lo van a intercalar los días, Aries, 82, 15, y 7, 48, 0, 2, 58, para Tauro, y 8, 29, 96, 92, y 9, 91, 60, 39, para Cáncer, y 7, 79, leo, 54, 43, que buen número, este 54, 43, y 5, 27, vean, ya cuadramos los números bien, para que se puedan ver, 56, 90, para Virgo, y 9, 24, es que es un nuevo sistema, y hay que, nos diseñamos, vamos a, colocando las cosas como de ser, 53, 95, trae la versión del 95, este 95, en todas las versiones nos sale, son números mágicos, continuamos, Libra, 642, Scorpio, 17, 64, y 328, Sagitario, vean, 02, 30, este número, como me gusta, me fascina, la lotería de Boyacá, será Boyacá, será Cauca, 02, 30, o será Astroluna, super, super genial, este número, me fascina, el 02, 30, 304, y este también, es que es Sagitario, quiero mucho mis signos Sagitario, es Júpiter, es la fortuna, Capricornio, 82, 99, y otra vez el 99, por aquí asomándose, 708 para Capricornio, Acuario, 06, 33, y 807, Pisces, 74, 82, y 557, señorita, que se va, se va de fiesta, y con puente incluido, y todo claro, que está invitada, muchas, muchísimas gracias, de antemano, porque está, siempre nos está trayendo, números, que salen ganadores, prácticamente el mismo día, muy amable, señorita Ada, muy amable, muchas, muchísimas gracias, continuamos, la invitación oficial, la invitación, para recibir, todas esas maravillosas, bendiciones, lo más importante, es la oración, eso sí, puede, el, son elementos, que nos ayudan muchísimo, el magazine, viene con bendición, pero que más bonito, que estar, de la mano de papá Dios, de los ángeles, de todos sus seres de luz, y nosotros, lo vamos a hacer mañana, en, allí en el salón, de Normandía, por favor, llaman, al 321-458-6694, para solicitar, la información, hay que asistir, con el soporte, con el recibo, original, de pago, si no lo hacen, no podemos, dejarlos entrar, de una vez, les estoy avisando, con tiempo, para que por favor, tengan sus recibitos, de una vez, ahí en la cartera, y en el monedero, en la billetera, para que puedan llegar, ya señor contador, aquí está mi recibo, si señor siga, mira aquí está su kit, aquí está su magazín, desde allá, de una vez, en la entrada, aquí está su magazín, aquí está su kit, por favor siga, ahí se toma un tintico, mira ahí están las galletitas, un dulcecito, vean Rubén, y Yolanda, que son los, familiares, ellos todos amables, todos queridos, van a entregar, dulcecitos, y también los que deseen, llevar dulces a las hadas, perfecto, los aceptamos, porque, es el agradecimiento, para estos seres, que se han manifestado, muy bonito, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, el kit lluvia de oro, se entregará, el día de mañana, saumerio, baño dorado, jabón, de el dólar, la vela de petición, y la moneda de la suerte, el saumerio, es para limpiar, toda la casa, es un saumerio, para toda la casa, es lo mejor, hacerlo un jueves, o un sábado, que entre el humo, por todos lados, le gusta, y las ventanas, y ya queda purificado, eso lo hacen, hasta en las iglesias, antes de comenzar la misa, nos enjabonamos, muy bien, con el jabón del dólar, una enjuagadita, del agua, de la ducha, y luego nos procedemos, a colocar, este baño dorado, que va ahí suelto, en agua, hay que disolver, la botella que viene, se disuelve en agua, una, o depende, si usted quiere hacer, dos o tres baños, entonces lo disuelven, una parte, dos partes, o tres partes, de los pies para arriba, pensando y sintiendo, porque es lluvia de oro, que está llegando, polvo de oro en el ambiente, se enciende, la vela de petición, para hacer la petición, que ustedes necesitan, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que ustedes, manifiestan, que es una, una respuesta, que quieren de papá Dios, y la moneda de la suerte, la cargan, la llevan en la billetera, el monedero, eso es sencillo, no hay ningún, ninguna complicación, para poder utilizar, estos elementos, ya ustedes conocen, cómo es que se trabaja, 321, 458, 66, 94, en todo esto, lo que vale, es la intención, en el corazón, es lo que siempre está mirando, los amados ángeles, 321, 458, 66, 94, para solicitar la información, ya es mañana, ya el día de mañana, y es, a las 10 estamos allí reunidos, fortuna, viene el magazín, el magazín con todo, el horóscopo, la tabla angelical, será entregado, mañana, 321, 458, 66, 94, señor Namo, autorización, autorización, para poder entregar, hoy invitamos nuevamente, gracias señor Namo, usted es muy querido, muy amable, muy 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 amable, y hablando de queridos, mire, a Leida, a Leida nos va al chocolate, con almohada, y que eso es el refrigerio, y va de parte de a Leida, a Leida, muy querida, muy amable, ella, ella está muy agradecida, con papá Dios, su vida le cambió, desde que está asistiendo, a la oración, con todos nosotros, los ángeles, se llegan, a su familia, a su corazón, y ella está, con muchísima alegría, y entonces dice, yo quiero manifestar, esa alegría, agradeciendo, invitando, brindando el refrigerio, a todos los que asisten, allí al salón, para estar haciendo, la invitación, al ángel Abundia, al ángel de la abundancia, entonces, chocolate, con almohada, y con queso, ay, qué rico, ya, a esta hora, ya me hizo dar hambre, Aries, 77, y este señor Namo, él es como primo de Rich, porque, eso es, parece puro reguetonero, no, que no es reguetonero, dice, no, 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 por favor, mire, a mí me gusta mucho andar bien, con mi blim blim, así, eso es, una del signo, ese es un dije, un colgante, que tiene ahí, en puros diamantes, y de oro puro, y entonces, con sus gafas polarizadas, tienen, es dinero, y ellos saben, cómo es, por eso, entregó un número, de cuatro cifras, y ya estaba entregando, bastantes bendiciones, este Nomo, y el Hada, el sábado, que vinieron a reemplazar, y como ellos querían quedarse con nosotros, como todas las Hadas, ustedes supieran, en ese reino de las Hadas, cómo quieren llegar hasta aquí, hasta donde nosotros, ya tenemos, el duende millonario, también que está en el magazine, y hay, una gran cantidad, de estos maravillosos seres, del reino de las Hadas, y de los Nomos, que quieren venir, a estar con nosotros, entregando la bendición, 76, 17, Aries, y 109, ahí se ven bien, los números, 4107, para Tauro, y 482, Géminis, 68, 39, y 063, Cáncer, 78, 23, y 905, 14, 04, para Leo, y 7, 32, Virgo, 06, 22, hay que suscribirse al canal de YouTube, para que puedan recibir las notificaciones, de que los números ya están, ya están disponibles, Virgo, 234, Libra, 39, 28, y qué numerazo, y 167, hay que llevar el recibo original, de pago, a la entrada, para poderle entregar los elementos, y para que no tengamos ningún inconveniente, y podamos disfrutar, de la compañía, de los amados ángeles, de Abundia, de los ángeles, de la prosperidad, de las Hadas, si los vamos, que los van a estar acompañando, Scorpión, 481, 8, 90, Sagitario, 43, 97, y 54, 83, 4, 23, para Capricornio, Acuario, 48, 24, y 5, 95, en otra versión del 95, el 5, 95, Pisces, 11, 67, señor Nomo, muchas, muchísimas gracias, ya, este es el último número, que entregamos hoy, 6, 17, y lo entregó a usted, usted es muy, muy amable, de verdad, que yo les agradezco mucho, a las Hadas, a los Nomos, gracias señor Nomo, por venir, esperamos que venga, otra vez así, con toda esa alegría, con ese swing, que trae, yo sé que se la pasa, allá de rumba, porque mira, ahí viene con sus amigas Hadas, y están allá encima, del logotipo de Tony Plata, allá están que se bailan, están que disfrutan de la vida, Pisces, 6, 17, muchas, muchísimas gracias, a los Nomos, a las Hadas, esta es la invitación oficial, para mañana, en la lluvia de oro, 18 de agosto, es abundia, abundia, las Hadas y los Nomos, vamos a estar allí, en Normandía, para recibir, el kit lluvia de oro, y también recibir el kit, el magazine, ya no hay más tiempo, ya hoy prácticamente, se cierran las inscripciones, 321-458-6694, y con esta información, me despido, muchas, muchas, muchísimas gracias, a todos ustedes, por habernos acompañado, por estar acá, presentes en el programa, por estar siempre, de la mano de Papá Dios, por estar siempre allá, el magazine, no se entrega en consulta, el magazine, no lo vamos, es una vez al mes, y con esta numerología, que ya entra, a activarse el día de mañana, mañana se activa, en oración, y comienzan a recibir, el martes, nosotros estamos enviando, los kits, el martes, el lunes es festivo, el martes, también estamos enviando, el audio al WhatsApp, porque hay que, llevarlo al laboratorio, de sonido, para que hagan la edición, y para que puedan organizarlo bien, para que se pueda enviar, por WhatsApp, desde el martes, por favor, yo les solicito, un poquitín de paciencia, para nuestros queridos amigos, amigas de fuera de Bogotá, para que, mientras les llega, ya les llega, tranquilo, no se preocupen, que ya llega la bendición, 321-458-6699, y ya, lluvia de oro, ya no entregamos más, el kit, ya no se entrega más, ya hoy, es el último día, para las inscripciones, magazine, también se entrega, hasta, en este ceremonial, ya después, ustedes, cuando ya me están escuchando, decir, vea que salió el número, de la astroluna, ustedes lo tienen ahí, en el horóscopo, del duende millonario, apareció en Sagitario, para todos ustedes, bendiciones, ahí está, con la lotería, recomendada y todo, entonces, ya usted, ay, que cómico, para tener ese magazine, no, que pena con ustedes, ya es hasta hoy, hoy, hoy es el último día, en que se reciben inscripciones, para participar, de este ceremonial, lluvia de oro, lluvia de oro, y vamos a dejarlos, con la imagen, de lluvia de oro, acá, de el ángel, Abundia, 18 de agosto, para ustedes, muchas, muchísimas gracias, por acompañarme, muchas, muchísimas gracias, los esperamos, el día de mañana. de la mañana. de la mañana. de la mañana. de la mañana.